A Neymar le salen novias por todos lados. Todos los grandes de Europa quieren contar con sus servicios y al parecer la Juventus no se quiere quedar atrás en el intento. Según adelanta el medio italiano Seven Gold, la Juventus está dispuesta a desprenderse de Paulo Dybala para poder traer a la estrella brasileña. Desde Italia ven la llegada de Neymar clave para fortalecer el ataque con Cristiano Ronaldo y lograr al fin la ansiada Champions League pues llevan 25 años sin levantarla. Está claro que Neymar y CR7 formarían una pareja de ataque de ensueño. Lo que hay que ver es que quiere Neymar pues ya ha demostrado en más de una ocasión que se deja querer mucho por diferentes clubes y a veces no siempre toma la decisión correcta. de Telemundo Deportes.